Pero nunca hay que olvidar si mi mamundo es un gran Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer Y después su amante, menos después su esposa Nunca fue bueno para encontrar muchitas a mujeres porque ¿Por qué tú somos desesperados? Pero mira, ¿qué dice así? A ver